Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Señores, este 6 de noviembre viene un nuevo aniversario de la Constitución Dominicana. Y siempre en el Día de la Constitución se hacen actos y se habla mucho de la primera Constitución que tuvimos los dominicanos. Hay diversos actos en San Cristóbal este lunes y varios dominicanos se están expresando. Arnold, mire a dónde comienzan a hablar los constitucionalistas para que me ponga a ver qué es lo que ellos plantean. Los militares que lucharon por la Constitución en la Guerra de Abril de 1965 depositaron una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo de que este lunes se está recordando un aniversario más de la Constitución de Abril, de la Constitución de República Dominicana. y allí los llamados constitucionalistas depositaron una ofrenda floral y lanzaron una advertencia, una advertencia sobre el peligro, el peligro de ser entreguista que se está viendo en algunos sectores, en momentos en que ellos dicen, la patria corre peligro. Vamos a ver qué dice el representante de los constitucionalistas. Los militares y combatientes de la Revolución de Abril de 1965, como es su tradición, estamos aquí hoy celebrándole un homenaje a los constituyentes de la primera Constitución de la República Dominicana que fue promulgada el 6 de noviembre de 1844. esa promulgación que hicieron fue una invitación a que la República Dominicana que había nacido meses antes iba a tener las normas fundamentales del ejercicio democrático que tenía que estar en manos del Estado de esta nueva República Dominicana. sin embargo, nosotros venimos a rendir ese homenaje pero también a decirle al país que hemos sido parco en la puesta en vigencia de manera permanente de la Constitución de la República que hemos tenido direcciones políticas que han alcanzado el Estado y se han olvidado de la Constitución de la República no lo aplican. Por ejemplo, los partidos políticos de la República Dominicana son inconstitucionales hoy por cuanto ellos no llevan a la práctica el mandato del artículo 216 de la Constitución de la República que dice que es una obligación de los partidos manejarse democrática y transparentemente eso no ocurre en el país por eso hay tantos partiditos y partidos solicitados con la finalidad de aprovecharse del Estado como si los partidos fueran un comercio cualquiera en esa dirección y en virtud de que el próximo febrero y mayo del 2024 tendremos elecciones otra vez elecciones municipales y elecciones congresuales y presidenciales sin que se haya preparado al pueblo para depurar antes de votar sin que se haya preparado al pueblo para que el pueblo pueda escoger los candidatos que en verdad le van a representar para poder administrar los recursos que el pueblo pone en sus manos a través del pago de impuestos ante esa grave situación de inocervancia de la Constitución y la ley 33-18 que es la ley de partido donde en el artículo 34 plantea que es obligatoria la educación de la sociedad y de los partidos políticos fundamentalmente y eso no se cumple en la República Dominicana estamos solicitando a la Junta Central Electoral que elabore un programa mínimo junto a los partidos políticos que se ponga en práctica de ahora a las primeras elecciones del tercer domingo de febrero del año que viene que son las elecciones municipales que se ponga en práctica ese programa mínimo un programa cívico ético de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado con la finalidad de que cada votante vaya consciente a las elecciones y que no permita ser sobornado porque el soborno es el causante de la corrupción que hay en la República Dominicana de la impunidad la injusticia la inseguridad la violencia que hay en la República Dominicana es causada justamente por la forma en que se elige sin respetar la Constitución que hoy cumple 179 años y que ha sido modificada en 39 ocasiones 15 de ellas solamente para plantear la reelección de algún presidente de turno en esa dirección nosotros entendemos que en ese programa tienen que incluirse artículos como el artículo 2 de la Constitución el artículo 4 el artículo 6 el artículo 37 38 39 el artículo 142 el artículo 63 el artículo 55 el artículo 246 y el artículo 146 que es el artículo que tienen que saber todos los dominicanos que prohíbe la corrupción que persigue la corrupción la salvación de este pueblo es la lucha contra la corrupción y eso se demuestra ahora mismo cuando el presidente bueno la lucha contra la corrupción es la persecución que se debe estar permanentemente ejerciendo pero aquí todos sabemos que se viven tapando a los corruptos que los gobiernos han sido responsables de tapar a muchos corruptos y el mismo pueblo a veces ha protegido a ladronazos que van al gobierno a robarse lo que no es de ellos pero esperemos que alguna vez este país va a tener la oportunidad va a tener la oportunidad va a tener la oportunidad de ver el castigo para los abusadores corruptos que van al gobierno a llevarse lo que no es de ellos seguimos con más a me fácil a no no Gracias por ver el video.